¡Ven hacia mí! ¿Brujería? ¿Eso es con brujería entonces? ¿Qué es lo que pasa? ¡Vuélvetelo aquí! ¡Vuélvetelo aquí! ¿Entonces qué es lo que es? ¡Ey! 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 ¿Qué es lo que pasa, Vale? ¡Casi que tropiezas a la señora! ¿Qué es lo que pasa entonces? ¿Que no sientes pena por la señora? ¿Qué es lo que pasa? Doña, disculpe, disculpe. Disculpe, doña, que estamos arreglando acá un problema. ¿Qué le importa a ustedes lo que yo estoy haciendo? Bueno, ya, tranquila. Doña, que aquí el problema es con él, mi hermano, dame mi plata. Compa, yo te voy a decir que yo... Espera, a ti si te cae una cobradera, oye, te cae una cosa... ¿Qué haces aquí en Rocha? Dime. Yo me mudé para acá, compa, yo me mudé para acá. Estoy comprando unos plátanos acá. ¿Plátanos? O sea, como que allá en la ciudad no venden eso. Compa, déjeme quieto, mi hermano. Yo vine acá a negociar para ver si de pronto rindo la platica para pagarte a ti tu vaina. Oye, pero le vas a pedir, vas a ensuciarle eso a la señora, ¿no te está dando cuenta? Bueno, yo ahora le ayudo a barrer, compa, vete, déjame tranquilo, compa, que yo estoy haciendo acá unas mojarras fritas, a ver con unos patacones ahora. Lo que pasa es que yo estoy asistiendo a los míos, entonces que vienen a buscar a molestar acá. Doña, viene a molestar acá, le estoy cobrando por allá y se viene para acá a molestarle su pedazo. No, déjeme en mi puerta tranquila, porque ustedes son los míos. No, dame mi plata aquí, dame mi plata aquí, porque ya no aguanto más. ¿Quién está tratando a mí como si yo fuera hijo tuyo? Doña, mire, me de una plata como hace dos años y no me quiere pagar. Ajá, ¿por qué no se la paga? Es tramposo, tramposo, ¿qué es? Es tramposo, ¿usted es tan limpio como está de ropa y no va a tener plata? No tiene, no tiene. No tengo, yo tengo como seis años que no trabajo. Él es duro, no quiere pagarme. ¿Qué está de flojo entonces en las calles? ¿Entonces qué, mi hermano? Háblame claro, háblame claro. ¿Qué más claro quiere que te hable si te he dicho que yo no tengo dinero? Eso a mí no me interesa, trabaja, tú estás grande. Yo estoy grande, pero no consigo trabajo. Donde quiera que vas, vas con tu tramuye. ¿Cuál tramuye? Si viene, fue a rebuscarme aquí en Rocha. ¿Estás viendo la varita esta? Claro que la estoy viendo. ¿Y sabes el daño que puede hacer esa varita? Sí, ya me ha vuelto loco como veinte veces. ¿Cómo no voy a saber comprar esta varita? Nos joda, para arriba va esa varita. ¿Por qué le bota la varita a él? Doña, sí lo vio que me bota la varita. ¿Por qué le bota la varita? No se preocupe, doña, que ella regresa a mí. No se preocupe. Mire, ella regresa a mí. ¡Ven hacia mí! ¿Qué pasó? ¿Qué estás viendo? ¿Qué pasó? Doña, sí estás viendo mi poder. Ya yo lo vi. Y aún así se mete conmigo. ¿Qué pasó? Te voy a volver loco. Pero, ¿por qué me vas a volver loco? Si sabes que yo no estoy trabajando y tengo mi familia. Déjame quieto. ¿Esto se me va a pagar mi plata? ¿Sí o no? No te voy a pagar nada, hombre. Ya lo que tú quieras. Trampa, traspol, trampolín. ¡Vuélvete loquín! ¿Entonces qué es lo que es? ¿Y este man quién es? ¿Eso qué es brujería? ¿Este man quién es? Doña, ¿ese man quién es? ¿Eso es brujería? ¿Eso es con brujería entonces? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por eso? ¿Pero él quién es? No, yo no sé. Yo le vine a decirte que la señora está aquí mociando. Ya, yo me estoy poniendo polita, polita ya, porque yo no estoy viendo la inseriedad. ¿Cuál es la inseriedad, doña? Si usted está aquí mociando. Bueno, bueno, porque él tiene la razón. Doña, lo voy a privarlo. Yo no sé si se prive. No, no, no me prive, doña, eh. Te voy a privar, mi hermano, porque viene a meter problemas la señora. No, 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 doña, usted estaba aquí mociando, ahora me va a saber. Bueno, bueno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mi hermano, te voy a privar, oíste. Porque me vas a privar a mí, mi hermano, porque si la señora no está ahí. Porque viniste a quitarle la tranquilidad a la señora. Ella es la que estaba viviendo. Lo privo, doña. ¿Quieres que lo prive? ¡Pues sabes que prívate, prívate! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no lo dirás que es así? Porque se lo buscó. ¿Por qué? Lo privé por usted. ¿Por mí? ¿Por usted? Por ustedes mismos porque son atrevidos. ¿Entonces? Él es el atrevido, doña, y el otro. El otro es el atrevido. ¡Vuérmalo, vuérmalo! Pájalo y vuérmalo. No, no, ya, bueno, mira que lo voy a resucitar. ¿Entonces qué? Espérese, espérese, que me estoy concentrando que lo voy a resucitar. ¡Levántate! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Si lo homicidio! ¡Ay, si lo homicidio! Oye, ¿qué pasó? ¿Usted era la que estaba chismociando? ¡Que te volviste! ¡Voy a nuestra tierra, mi vida! ¿Usted era la que estaba chismociando? ¡Pero volviste! ... ... ... ...